Meditación 2. Éxito, reflejo armonioso entre dos planos que se unen para integrar la totalidad de tu ser. Un ser realmente exitoso es aquel que se encontró la armonía en su mundo espiritual, colocó como centro de vida a esta fuerza universal. Llámale como quieras, no tiene nada que ver con religión, llámale Dios y cuando lo haces centro de tu vida, a partir de aquí lo que hay es una enorme capacidad de soltarte a la vida. Vives con fe y determinado a creer que alguien más grande que tú te cuida, te guía, así que no dejas de preguntar a ese Dios qué quiere de ti, hacia dónde debes ir, cómo debes ser y tu vida se convierte en un hermoso caminar porque fluyes y te dejas guiar, mantienes el orden universal en tu diario vivir. Tu fortaleza es celestial, tu humildad te mantiene con los pies en la tierra y te recuerda que en tu humanidad existe la verdad, el acompañar, compartir y darte a los demás. Tu propósito de vida va encaminado hacia la armonía y la paz y vives en tanto gozo que despides alegría y felicidad. Tu éxito no está medido por tus bienes sino por cuánta felicidad sostienes, una realidad que aceptas y si no te gusta la transformas y la recreas nuevamente. Cuánto eres capaz de fluir soltándote y confiando porque en el fondo tú sabes que el mayor tesoro no pertenece a esta vida. El mayor tesoro está en saberte hijo de Dios y desde aquí te mueves asintiendo con tu sabiduría la grandeza de vivir en amor. Tu bandera es la verdad, tu riqueza es tu capacidad de amar y tu confianza es un fuerte pilar. Comulga con el creer que nunca Dios te soltará y cuando ya no tienes miedo a perder la vida física entonces ya ganaste una eternidad porque has comprendido que eres un ser tan bendecido que jamás morirás. Este es el verdadero éxito, tu paz, tu amor, tu alegría, tu gozo regocijándote de tu creador. Chamuel